¿Cuál es la pareja que tiene problemas para conseguir el embarazo durante 12 meses? Cualquier pareja que tiene problemas para conseguir el embarazo durante 12 meses, cualquiera debe acudir a consultar a un experto en reproducción asistida. Es verdad que cuando la mujer es mayor de 35 años, la ONS ya recomienda disminuir este tiempo de 12 meses a 6 meses. Esto hablando de una forma muy científica y muy protocolizada, pero cuando una pareja sospeche que está manteniendo relaciones de forma habitual, no hace falta buscar la ovulación, sino tener relaciones como cualquier pareja suele hacer y vea que no consigue el embarazo, es el momento de consultar con un especialista. El especialista le va a indicar si es necesario hacer algo o si deben esperar nuevamente en su casa algún tiempo más. Pero lo importante en reproducción asistida, lo importante en la fertilidad, es no perder el tiempo. Una de cada seis parejas, en el momento actual, tiene problemas de infertilidad. Esto es algo muy frecuente. Cuando sospechemos que nos ocurre, no nos está ocurriendo nada que no sea frecuente. No está estigmatizado esto cada vez. Las pacientes, las mujeres, las parejas recurren a ello con más frecuencia y por lo tanto lo tenemos que normalizar en nuestras vidas. La sociedad ha cambiado, las mujeres accedemos al mundo laboral y por lo tanto posponemos la maternidad y además nos apetece vivir otro tipo de vida de las que hayan podido vivir nuestras madres o nuestras abuelas. Y por lo tanto la reproducción asistida la tenemos que tener presente si vemos que el tiempo pasa. Y no solamente cuando buscamos o tenemos un proyecto en pareja y vemos que no se cumple, sino cuando vemos que queremos posponer la maternidad por diferentes motivos, laborales, sociales, búsqueda de pareja. Por el motivo que sea, debemos recurrir a un centro de reproducción asistida, hablar con un especialista y plantear la posibilidad de congelar, de vitrificar los óvulos. Esperar a vitrificar los óvulos en un último momento hace que la rentabilidad de los procesos sea muchísimo más baja y por lo tanto hemos perdido un tiempo, que es un tiempo de oro. Actualmente cada vez tenemos más mujeres sin pareja masculina que acuden a nuestros centros. Pues bien, tampoco demoremos ese momento. Si tenemos claro que ese es nuestro proyecto de familia, lo hagamos cuanto antes. La edad siempre y la pérdida de tiempo va en nuestra contra. Gracias por ver el video.